Trágico desenlace para la aventura de bajar al fondo marino para ir a ver los restos del Titanic. Los cinco hombres que bajaron en un sumergible no han sobrevivido, lo dice la empresa propietaria del Titán y la Guardia Costera confirma que los restos hallados son de esa pequeña nave. Rogelio Moratagli nos tiene lo último. Adelante Rogelio, ¿qué se reveló ahorita en la conferencia de prensa? Joana, pues básicamente lo que han informado la Guardia Costera, el comando conjunto que es este grupo conformado por la Guardia Costera de los Estados Unidos, de Canadá y diferentes agrupaciones de ambos países, pues que han encontrado dos partes de este sumergible, el Titán, que estaba perdido desde el pasado domingo, los encontraron aproximadamente a 1.600 pies de distancia de donde se encuentran justamente los restos del Titanic. Esto que se había convertido en una aventura para muchas personas que a ellos no les gusta llamarles turistas, sino aventureros, pues ha terminado con este trágico desenlace porque es la misma empresa, Ocean Gate, que es la que organiza estas expediciones a los restos del Titanic, la que ha dicho que estas cinco personas, que entre ellas está el presidente y fundador de la empresa Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood. Shahzada es un empresario británico de origen pakistaní, de ascendencia pakistaní, de una de las familias más ricas de esa nación. Hamish Harding, que es un aventurero y millonario británico que también había viajado al espacio. Y también Paul Henry Nargolet, que es un exoficial de la Armada francesa, que además era un entusiasma del Titanic. Pues estas cinco personas, básicamente lo que está diciendo Ocean Gate, es que han perdido la vida. Le preguntaron al oficial que estaba llevando a cabo la conferencia, que de hecho es el comandante que está a cargo de coordinar estos esfuerzos, de que si había habido o si tenían pistas de que hubiera chocado con los restos del Titanic o que la explosión se hubiera producido cerca de los restos del Titanic y dijo que no, que el hecho de que estuvieran estos restos a 1.600 pies justamente de los restos del Titanic indicaban que no había sucedido por ahí. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el capitán de la Guardia Costera estadounidense. Esta mañana, un vehículo a control remoto del buque Horizon Arctic descubrió el cono de popa del sumergible Titan a unos 1.600 pies del Titanic. También se encontraron otros restos de la unidad. En consulta con expertos del Comando Unificado, lo que se encontró concuerda con la pérdida catastrófica de la cámara presurizada. Después de esta determinación, de inmediato notificamos a las familias. En nombre de la Guardia Costera de Estados Unidos y de todo el Comando Unificado, quiero expresar mis más profundas condolencias a la familia. Imagínate, la cámara de presión o cámara despresurizadora fue lo que explotó de acuerdo con esta versión. Ese fue el evento catastrófico que llevó a esta tragedia. Y a Johanna dicen que ellos están todavía con cinco buques tratando de encontrar los restos de las personas que iban en este sumergible que estamos viendo allí, que se pensaba que era un vehículo innovador, totalmente seguro. Y sin embargo, no ha sido así. Lo que muchos o lo que estos cinco pasajeros pensaban era cumplir un sueño se ha transformado en una pesadilla. Aunque dos de ellos ya habían bajado en varias ocasiones, tanto Nargolet como el presidente de Ocean Gate ya habían tenido oportunidad de ver los restos del Titanic, para las otras tres personas era justamente eso, un sueño. Un sueño que resultó en una pesadilla, sobre todo para las familias que han estado en vilo desde el domingo, desde que se perdió la comunicación y se anunció que estaban desaparecidos. Estamos viendo los cinco tripulantes que iban a bordo del Titán y que ahora se ha confirmado que han perdido la vida. Y por supuesto, las investigaciones continúan. Y se encontró, tú dijiste, a 1.600 pies de la proa del Titanic. Esto es a más de 3.800, 12.000 pies en la profundidad del mar. Pero no sabemos exactamente qué pasó. Más adelante nos vamos a enlazar con un experto para que nos dé un poco más de información. Pero tú has estado siguiendo esta noticia desde el principio y de verdad que así los hubieran encontrado. Era muy difícil, hubiese sido muy difícil realizar ese rescate. Sí, en realidad, mira, las complicaciones para cualquier persona al descender a la profundidad del mar comienzan a unas cuantas decenas de pies. Estamos hablando de que ellos estaban, si es que explotó más o menos al nivel del fondo del mar donde está el Titanic, son más de 13.000 pies de profundidad. O sea, era imposible que sobrevivieran si esto sucedió. O sea, estás hablando de un evento catastrófico, de una implosión, pero además de enfrentar la presión del mar, que a esa profundidad es impresionante y es totalmente imposible que alguien pueda sobrevivir. Y de que no había forma de abrir esa nave desde adentro, tenían que ayudarlos desde afuera.